Desde el lanzamiento del Programa Nacional de Desarrollo Rural en pro de las comunidades del área central, nororiente y suroriente de Guatemala, el objetivo primordial ha estado enfocado en ser un ente cooperante para el cumplimiento de las metas del milenio, teniendo como meta la reducción de la pobreza y pobreza extrema de las poblaciones más vulnerables del oriente de Guatemala. Hemos ido integrando esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones del área rural, asegurando la sostenibilidad de los recursos naturales. Lo anterior ha sido posible gracias al equipo proactivo, dinámico y apasionado que coordina y ejecuta programas de desarrollo rural que mejora las condiciones de vida de las familias. El programa es financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, y la Organización de Países Productores de Petróleo, OPEP, y el Gobierno de Guatemala. El área de acción del programa es en los departamentos de Jalapa, Zacapa, El Progreso, Santa Rosa y Jutiapa, en donde hay un total de 43 municipios priorizados. Contamos con una estrategia de implementación basada en tres pilares. Enfoque global del desarrollo rural, la inclusión social y los servicios rurales basados en la demanda. El programa está estructurado en tres componentes y dos unidades de apoyo. Los objetivos de estos son componente de ordenamiento territorial y descentralización, desarrollo territorial y el empoderamiento y autogestión de las poblaciones pobres rurales, para que participen activa y sistemáticamente en la planificación del desarrollo económico y social de sus comunidades a través de los COCODES, COMUDES y CODEDES. Componente de negocios rurales y comercialización. Contribuyen a que los grupos y organizaciones rurales del grupo objetivo puedan ejecutar exitosamente la transición de actividades económicas de subsistencia hacia negocios rentables y sostenibles. Componente de servicios técnicos rurales. Proveen a las organizaciones económicas de los beneficiarios un acceso sistemático a los servicios de apoyo técnico a la agricultura, ganadería, agroforestería, microempresas, actividades artesanales y agroindustriales, dentro de una estrategia operativa guiada por la demanda participativa y orientada al mercado. Unidad de género. Crear las condiciones y desarrollar las acciones necesarias para que las mujeres y hombres se incorporen al desarrollo económico y social de las comunidades y organizaciones de productores en condiciones de equidad y dignidad. Mejorando a la vez su condición de personas y actores de su propio desarrollo en los espacios económicos. A diciembre de 2011 se han ejecutado 46 proyectos, de los cuales 23 han sido ejecutados a través de convenios con organizaciones de productores, entre los cuales podemos mencionar Fortalecimiento a organizaciones de productores, lo que ha permitido desarrollar las capacidades administrativas y gerenciales de los miembros de las juntas directivas de las organizaciones que ejecutan proyectos con fondos del programa. Implementación de unidades municipales de ordenamiento territorial UMOT que ha permitido a las municipalidades contar con capital humano capacitado y herramientas tecnológicas por medio de la donación de equipo para realizar tareas de planificación y ordenamiento territorial dentro de la dirección municipal de planificación DMP de 25 municipalidades. Capacitación a facilitadores de desarrollo rural. Apoyo al sistema educativo de la región mediante el equipamiento de 162 centros educativos de nivel primario y preprimario. Alfabetización de adultos en coordinación con CONALFA. Implementación de biblioteca municipal de Teculután, Zacapa. Profesionalización de docentes. Otorgamiento de becas con la Escuela de Agricultura de Nororiente, EANOR. Apoyo para la comercialización de naranja en la Unión Zacapa, mediante Capacitación a pequeños productores para el control de insectos. Construcción de centro de acopio para naranja. Enlace con empresas y comercios para negociación y venta de fruta en fresco. Establecimiento de puntos de venta estratégicos en la ruta al Atlántico. Proyecto de comercialización asociativa. El cual permite identificar grupos de productores y conocer los productos que se cultivan en el territorio. Organiza, capacita, acompaña y da seguimiento a las actividades de negocio rural y comercialización asociativa. Pone a disposición de los grupos el fondo de Aprender Haciendo para contar con recursos para iniciar la comercialización con cadena de valor agregado y mercadeo. Establecimiento de granja para el engorde de pollos en San Cristóbal, Acasahuastlán, El Progreso. Cultivo de tilapia en Moyuta, Jutiapa. Establecimiento de 100 manzanas de orégano en Usumatlán, Zacapa. Producción de grano comercial de maíz y frijol en varios municipios de Zacapa y Jalapa. Construcción de 20 invernaderos para la producción de hortalizas en la Unión Zacapa. Establecimiento de cultivo de loroco en municipios de los departamentos de El Progreso, Zacapa y Jutiapa. ¿Qué tenemos planificado para el año 2012? Fortalecer las capacidades de la población y propiciar la descentralización por medio del apoyo para la divulgación y empoderamiento de los planes de desarrollo municipal elaborados por CGPlan, mediante capacitación a comudes, cocodes y organizaciones de productores. Implementación mediante capacitación y equipamiento de unidades de desarrollo económico local para generar estrategias municipales de desarrollo dentro de las DMP y canalizar toda la cooperación para el cumplimiento de dichos planes. Fortalecimiento a organizaciones de productores mediante la asistencia técnica especializada que les permita tener capacidad de administración de fondos, autosostenibilidad de proyectos y auditoría social. Otorgamiento de becas para formación laboral no agrícola mediante la capacitación de jóvenes del área rural en convenio con INTECAP y el Corredor Tecnológico de Guatemala. Apoyo al sistema educativo mediante equipamiento de centros educativos, profesionalización de docentes y el otorgamiento de becas para estudiantes de EANOR e ITECNOR. Apoyo al sistema de salud mediante establecimiento del programa de salud reproductiva, donación de estufas ahorradoras de leña y filtros para purificación de agua. Apoyo a la caficultura mediante convenio con organizaciones de pequeños productores y ANACAFÉ. Apoyo a la horticultura mediante la firma de un convenio con organizaciones de pequeños productores, el Programa Nacional de Desarrollo Rural y FASAP. Y el fortalecimiento de las capacidades que generen valor agregado y comercialización mediante un convenio con AGEXPORT.